La Cámara de Comercio e Industria de Atlántida continúa con su proceso de reactivar la economía en temas como la energía, muelle de cabotaje y hasta parque agroindustrial. Esto debido a que las puertas de la Banca Seiveña se han cerrado a la alcaldía. Sabemos que el alcalde con su corporación tiene problemas muy fuertes en cuanto a demandas personal que ha tenido que sacar. Hemos tenido una reunión un poquito más en confianza, hemos conocido algunos detalles y hemos querido apoyar. Él siempre sabe que todo lo que accionamos a la corporación en pleno saben que la intención es colaborar y en ese sentido estamos tratando de hacer nuestra parte que es la degeneración de empleo. Obviamente esto no es tan a corto plazo, pero hay que empezar. Y al empezar, poco a poco, el gobierno central mira el interés y ahí podemos lograr un apoyo para poder complementar esta idea. Para el exalcalde Gonzalo Rivera, este impulso debe ser acompañado por todos los sectores de la población, ya que la ceiba debe de salir de este letargo económico que vive ya desde hace varios años. De que la Cámara de Comercio, del empresariado de aquí de la ciudad, nos involucremos en lo que son los procesos de desarrollo económico de la ciudad. Así es que lo que he escuchado como una idea que es muy buena y que debe llevarse a cabo, sí creo que le dará definitivamente un desarrollo fuerte económico aquí al sector del litoral atlántico, diría yo, no solo la ceiba, porque está enmarcado dentro de lo que es la fortaleza de la ciudad. La base de la economía es el turismo y la agroindustria. Es por ello que se debe hacer el esfuerzo para poder impulsar la ceiba en estos dos aspectos. Pero lo del parque agroindustrial, los palmeros ya tienen un proyecto, un anteproyecto que en él podría generar biodiesel y al mismo tiempo electricidad. Por lo tanto, ese parque podría tener su propia generación de energía eléctrica y no se necesitaría de la térmica para poder operar. Víctor Hugo Pavón, Telenoticias.